Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, tenemos invitada muy pero muy especial y en este caso está con nosotros la licenciada Sofía Serrani, que está a cargo de la Dirección de Políticas Sanitarias. Lo leo para no errarle, así que bueno, Sofí, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo andás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, Sofí, sabemos que todo el tema salud es un tema importantísimo, tiene muchas aristas, se puede hablar muchísimo largo y tendido sobre el tema, pero bueno, en principio queremos preguntarte específicamente sobre, bueno, este cargo que tenés de Directora de Políticas Sanitarias, de qué nuclea estas políticas, de qué estás a cargo y en qué momento estamos ahora en esta actualidad. Bueno, sí, hay para hablar tanto. Sí, absolutamente. Antes de salir al aire ya estábamos charlando y me dice Eli, tendrías que venir más a él. Sí, totalmente. Bueno, como saben, yo estuve bastante tiempo como Directora de Atención Primaria de la Salud, fue una dirección que se fue ampliando muchísimo, tomando la iniciativa de trabajar con lo privado, en políticas integrales relacionadas con la salud, más allá de los otros Atención Primaria, y así fue como se fue reconfigurando hasta llegar a ser la Dirección de Políticas Sanitarias, que es lo que tenemos armado hoy con un grupo de trabajo. La Dirección de Políticas Sanitarias tiene a cargo la coordinación de las políticas sanitarias de toda la localidad, incluida del hospital, y tiene tres direcciones a cargo, que son la Dirección de Salud Mental, que la creamos durante esta gestión, la Dirección de Atención Primaria de la Salud, en Salud Mental está Violeta Basílico, la doctora Violeta Basílico, Atención Primaria de la Salud, que está la licenciada en obstetricia Luz Vázquez, y Cuidados Integrales, que está Victoria Bolinaga, que también saben que, además del Centro de Salud de Niños que siempre estuvo, ahora tenemos Centro de Día de Adolescentes, de Adultos, del CDI, y pensando siempre nuevas cuestiones para la discapacidad. ¿Qué hay que decir? El CDI la verdad que es un privilegio tenerlo, ¿no? Es hermoso. Primero, es hermoso el edificio, el edificio fuimos a ver, la verdad que es hermoso, la verdad que es hermoso, las instalaciones son hermosas, pero también el hecho de que exista justamente para descontracturar lo que era el Centro de Día, porque ahí, si bien también se hizo una obra importante allí de ampliación, bueno, todos juntos, igual iba a ser difícil, entonces la verdad que este espacio es maravilloso. Recordarnos dónde está, porque está en un lugar donde pareciera, ¿no? Que está un poquito más alejado que el resto de las instituciones. Bueno, el CDI se encuentra en el barrio El Salvador, uno de los proyectos de Estía, a mí me encanta que esté ubicado ahí, no hay muchas instituciones en el barrio, se suma como una institución más a lo que fue Pozo 7, la dirección precisa es Virgen de Pompeya y Bolivia, justo en la esquina, además de ser un centro de desarrollo infantil, que trabajamos con la dirección de niñeces integradamente, es muy interesante como referencia del barrio y como un lugar para ser utilizado por el barrio y por las infancias. Un lugar de referencia, donde, como fue en su momento el SIC, que hoy todos lo conocemos, más allá de lo que funciona adentro, es el SIC y es el barrio del SIC y es la gente del SIC, bueno, que el CDI empiece a tener esa identidad, nos parece que es algo genial, por eso también estamos haciendo un montón de actividades y las situamos en CDI, porque nos parece que es un lugar que hay que darle vida. Totalmente, pero además, esto que decías, el SIC está bien alejado, bien en la otra punta, digamos, de la ciudad, la ciudad creció muchísimo, y la verdad que son necesarias estas políticas, y estos edificios, ¿no? Sí, 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 totalmente. Así que en CDI está Victoria Bolinaga, que es la directora de políticas... Sí, del centro de día y de... De políticas de cuidado, de cuidados integrales, perdón. Con todo su equipo, con Constanza Cucaña, que está trabajando bastante, que es psicóloga de los chicos del centro y del CDI, trabajan las profesionales de la dirección de niñeces, una vez por semana tenemos la gente de salud mental haciendo orientaciones... Bien. ...para tratamientos de salud mental en niños. Ahora empezó hace poquito un grupo de padres y cuidadores de niños y niñas con celiaquía y diabetes. Ok. Esto fue impulsado por una mamá que se acercó... O sea, muy completo. La verdad que hay un montón de propuestas, sí. Eso está buenísimo, pero además hay que recordar que los lunes están haciendo un acompañamiento, ¿no? A mujeres embarazadas. Bueno, que nada, que también es importante que se recuerde todos los lunes, o sea, hoy a las 15 horas se reúnen, ¿verdad? Sí, todos los lunes a las 15 horas tenemos un espacio que dura una hora, una hora y media, donde el grupo de obstétricas del hospital, que también trabajan en atención primaria, generan un espacio para personas gestantes. Bien. Esto es lo que anteriormente se llamaba curso preparto, pero como cambió la manera de mirar el embarazo, la gestación, y consideramos que toda persona, persona porque, bueno, también tiene una perspectiva de género, ¿no? No son solo mujeres las personas que tienen hijos hoy, pero que toda persona está preparada para parir, ¿no? Si lo quiere. Entonces es un espacio de acompañamiento, de información, para brindar herramientas, y de manera integral para esas personas que deciden asistir. Hoy a las 3 de la tarde en CDI toca el día que está la psicóloga, está Andrea Geda, y bueno, se genera un espacio muy interesante para compartir con la persona gestante y con quien esa persona quiera. Ahí tenemos la dirección, si nuestra señora de Pompeya y Bolivia, ¿verdad? Ahí está la dirección exacta para que, bueno, aprovechen este espacio. Y hablaste también, seguramente se habla en ese marco de salud sexual, ¿verdad? Claro. Esto forma parte de todo lo que pensamos como salud sexual y reproductiva, de lo que fue la interrupción del embarazo en su momento, cómo acompañar las gestaciones. Esto va de la mano de todo el programa CUNITAS que venimos implementando desde ya hace... ¿Existe todavía el programa CUNITAS? El programa CUNITAS lo implementamos durante todo 2023, CUNITAS entregando CUNITAS a cada persona, personalmente a cada persona que tenía un bebé en el hospital de Salto. Se hacía toda una consejería previa, tanto de cuidados para dormir, para que no se produzcan los aplastamientos, como pasó un montón de tiempo y que es una causa muy importante de muerte en recién nacidos. Con todo lo que tenía que ver con la vacunación, con los controles prepartos y una vez que estaba todo eso garantizado, la consejería en lactancia, que es otro tema del que si querés podemos charlar, y una vez que estaba todo eso garantizado, íbamos personalmente y le llevábamos la caja con la CUNITAS y recibíamos a cada bebé, le dábamos la bienvenida. Exacto. La caja era una caja espectacular, con cuna, acolchadito, chichonera, juegos, libritos, chupete, tenía todo. Digo tenía porque hoy sigue estando el programa, pero a raíz de los recortes de público conocimiento, las CUNAS hoy son para una población más reducida, que tiene que ver con niños de bajo peso. Ok, ok. ¿Sí? Y hablaste de lactancia, cuando hablás de niños de bajo peso. Llegamos a entregar 25 por mes. Hoy el número son más o menos 4 o 5 por mes, pero llegamos a entregar 25 porque... O sea, son muchas menos las. La tasa de nacimiento en nuestro hospital es bastante alta en relación a los otros hospitales de la región. Y bueno, teníamos muchos nacimientos, tenemos muchos nacimientos. Claro, 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 claro. ¿Y por qué esta baja, Diego? ¿Por qué esta diferencia? Antes se entregaban 25 y ahora se entregan 4 o 5. Porque hay un recorte, como conocemos, a nivel nacional que llega a salud. Y eso depende a nivel nacional, no a nivel provincial. Hay fondos que se giran a las provincias, esos fondos son mucho más recortados y hace que se reduzcan un montón de cuestiones, como pueden ser las cunitas, que también venía de un programa provincial que se llama Sueño Seguro, nacional, que se llama Sueño Seguro, como también repercutió en las vacunas. Hoy hablábamos de... Exactamente, hablábamos justamente porque, bueno, todos deben saber, o por lo menos los que tenemos niños chiquitos, que en determinados momentos, en determinados meses, hubo un faltante de vacunas. Si bien lo preguntamos esto anteriormente en el hospital, y en el hospital nos dijeron, bueno, sí hay un faltante, pero se van acomodando, tal vez llegan más tarde, pero llegan... Bueno, estos faltantes de vacuna hace a veces que el calendario de vacunación se extienda. En vez de terminarse a los seis meses, lo van a terminar, como por ejemplo en mi caso, a los siete meses. Ustedes saben que hasta los seis meses tienen un calendario de vacunación, y luego hasta el añito ya no tienen más vacunas. En lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, que es salud sexual y reproductiva, el plan de los mil días que se implementó en la provincia de Buenos Aires, hay todo un proyecto que tiene que ver con la vacunación del recién nacido y con la lactancia, que bueno, ahora dentro de poquito vamos a contar sobre una nueva propuesta de un espacio de lactancia en el hospital, con entrega de kits de lactancia. Pero lo que tiene que ver con la vacunación, si bien se instaló la vacuna sincicial que se le pone a las personas embarazadas y eso tiene repercusión en los primeros meses de vida del bebé, es el virus que genera las enfermedades respiratorias de invierno, son las estacionales. Nos pasó durante todo este año que hay toda una organización desde región sanitaria a Salto y de Salto para todos sus vacunatorios que por suerte y por un gran trabajo de muchos años, esto no es nuevo, son muchos los vacunatorios en Salto, tenemos 11 vacunatorios en Salto en todas las localidades, en todos los centros de salud y en el hospital, que puede ir variando por cuestiones de vacaciones, cambio de personal hasta que los formamos, pero realmente son muchos los vacunatorios, ahora nos encontramos que tuvimos que hacer muchas más cosas para tener todas las vacunas porque había faltantes de vacunas, las vacunas vienen de nación, se giran también a las provincias, es un trabajo articulado y había vacunas que no había. Lo mismo pasó con la vacuna de la gripe que bueno, llegó mucho más tarde que en otros momentos a través de PAMI. Exacto, bueno, con esto justamente es importante saberlo, tal vez la gente que como digo no está justo en este momento de los niños tan chiquitos, claro, el faltante a veces hace que uno se empiece un poco a desesperar, ¿cómo hicieron ustedes como profesionales de la salud para poder mantener la tranquilidad de los padres? Porque me imagino que también deben ser casi psicólogas también, hay algo importante y es que tenemos una política clara de que avalamos la vacunación, entonces todo lo que se puede hacer para garantizar que estén las vacunas lo vamos a hacer, inclusive vieron que salimos a vacunar, en su momento fue en las escuelas, en los barrios, en los centros de salud móvil, en las salas, nos resulta muy importante la vacunación, formamos, capacitamos gente, pero además de eso viajamos y estamos en comunicación permanentemente con la región sanitaria, haciendo giros de vacunas de diferentes lugares para que si hoy no está una vacuna, mañana ya la tengamos, es todo un trabajo permanente. Permanente, nombraste el centro de salud móvil, bueno, ¿cómo les fue con eso? ¿Por qué recorrieron ya diferentes lugares? No sé si se va a continuar con este plan de pasear, de plantarse una vez, cada vez en diferentes barrios. Sí, el centro de salud móvil es una propuesta, es un proyecto que impulsamos a partir de una necesidad clara, y es que Salto creció muchísimo, bueno, para quien no sabe, porque por ahí es algo que nos parece que todos lo saben, pero en Salto tenemos un hospital y tenemos CAPS, Centros de Atención Primaria de la Salud, ubicados estratégicamente en zonas programáticas, ¿no? Cada centro de salud tiene un área que es atendida por ese centro de salud. Salto creció muchísimo y hay lugares que quedaron muy lejos de su sala, como les llamo siempre. Exacto, sí, esos lugares son el barrio Pancho Sierra, que está atrás del cementerio, el barrio Balaco, que está al fondo de la calle Chaco, Chaco y Avenida de Mayo, toda la zona de la pista de ciclismo, que para el lado de atrás del CIC están el barrio Los Álamos, el barrio de Jardín 909, el Procrear, el Nuevo Salto, es muy grande, y bueno, algunas localidades, como esta, Cuarís, Leño, que no tienen un centro de salud propio. Claro. En base a esto es que creamos este programa del centro de salud móvil, nos acercamos, un equipo interdisciplinario, como hay en todos los centros de salud, porque en todos los centros hay, y brindamos las mismas prestaciones que en el centro de salud, pero con un gazebo, y una ambulancia, y muchas ganas en estos lugares. Exacto. Este miércoles, específicamente, en Balaco, viene funcionando bastante bien, se acerca a muchísima gente, este miércoles en Balaco, de 9 a 12, se suma a nuestro centro de salud móvil el camión odontológico de la provincia de Buenos Aires, este camión está buenísimo porque viene con tres consultorios, con tres sillones odontológicos, con tres odontólogos, va a estar acompañado de nuestros odontólogos, que son de salto y que trabajan permanentemente, entonces se van a poder empezar tratamientos, hacer prácticas, extracciones, y si es necesario, después se va a continuar en los centros de salud. Ah, va a estar impresionante, muy completo, así que bueno, reitera esto, porque es importante, van a estar el día miércoles, a partir de qué hora? De las 9 de la mañana, nosotros armamos un ratito antes, pero a partir de las 9 ya está todo en funcionamiento. Van a estar los profesionales. ¿Dónde? Al lado del comedor. Al lado del comedor del barrio Balaco, ¿verdad? Bueno, muy importante para que lo tengan en cuenta, si acérquense, bueno, la gente igual se acerca muchísimo, porque cuando te visitamos la otra vez, hasta los chicos estaban con sus libretas sanitarias algunos. Sí, para contarles, tenemos vacunación, los nenes van y se vacunan, llaman a los papás y vienen con los papás y se vacunan, va a bromatología con toda una propuesta del cuidado animal que es muy interesante porque tiene que ver con la salud ambiental, siempre hacen vacunación antirrábica, posiblemente este miércoles estén haciendo castraciones, van a ver si pueden llevar la casilla de niñeces, van con algunas propuestas del servicio local, esta vez además llevan a un equipo de peluqueros y van a estar cortando el pelo. Ah, bueno, muy complejo. Sí, qué más, bueno, los odontólogos, tenemos todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, colocamos implantes, damos anticonceptivos, tenemos todo el tema de salud mental con las orientaciones en salud mental que ya pueden sacar el turno desde ese lugar, va a desarrollo social, hay un montón de propuestas. Hay muchísimo, la verdad que es muchísimo y me encanta esto, que se puedan acercar ustedes a la gente, a los barrios y que la gente sepa que es un servicio al que aún se puede acceder y es importante tenerlo muy en cuenta. Sofí, no nos queda mucho tiempo y yo la verdad que quiero comprometerte acá delante de toda la gente y en cámara y en vivo que vas a volver a venir pronto. Bueno, bueno. Porque hay mucho, hay mucho para hablar, nos quedan muchos más temas y más preguntas, obviamente, ahora tocamos varios temas como bueno, la dirección a la cual obviamente ella está a cargo, pero bueno, el centro de salud móvil, lectancia, salud sexual, salud mental, vacunación, hay mucho más para hablar del tema y seguramente siempre va a haber más novedades. Así que, Sofí, en principio recordamos la invitación miércoles a partir de las 9 de la mañana en el barrio Balaco al lado del comedor y recuerden hoy, esta placa está muy bien también, muchas gracias, el espacio de gestación acompañada aquí a partir de las 15 horas en el CDI, en el Centro de Desarrollo Infantil, la dirección exacta es Nuestra Señora de Pompeya y Bolivia. Sí, antes de terminar me gustaría invitarlos a nuestras redes sociales, que es Salud Salto, estamos subiendo un montón de información que siempre estuvo, pero le estamos tratando de dar visibilidad, ya que por ahí no se conocían, acá en nuestras redes de salud sociales van a encontrar un montón de información, tanto de cuestiones para prevenir, para promocionar la salud, como también de actividades que se llevan adelante y bueno, también agradecer todo el apoyo que nos dan siempre ustedes y a la Municipalidad de Salto, el Intendente, Ricardo Alessandro, el Secretario General, Camilo Alessandro, que siempre nos apoyan y nos dan una libertad total de trabajo. Bueno, me gusta, me gusta, ya sabes, entonces nos vamos a ver pronto, Sofi, nosotros ya la vamos a comprometer, pobre Sofi. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, nosotros vamos a un pequeño correteo video y te volvemos enseguida, no se olviden que estamos ahora con Carolina Sol Rodríguez. ¡Gracias!